Gracias por informarse con su noticiero LPG en este inicio de semana. Les saluda Asti Dávalos y esto es lo más relevante hasta esta hora. Después de dos semanas en que fuertes lluvias azotaron en El Salvador, las autoridades de protección civil dejaron sin efecto las diferentes alertas emitidas para la emergencia. Según las autoridades, las condiciones climáticas regresan a la normalidad y las lluvias a las correspondientes según la época. El temporal que afectó al país dejó, según cifras oficiales, seis personas fallecidas, 22 lesionadas y dos personas desaparecidas. Además, 792 personas fueron albergadas en distintos puntos del territorio nacional. Vamos a cambiar de tema. El Salvador se verá representado por tercera ocasión en un desfile de las Rosas en Pasadena, California. Esta vez será la banda El Salvador Grande como su gente la que participará el 1 de enero de 2020 en el tradicional evento de Año Nuevo en Estados Unidos. Solamente hay 21 bandas que están participando y normalmente solamente uno o por lo máximo dos desde afuera de los Estados Unidos. Entonces es un gran honor que esta banda está participando en el desfile de las Rosas. Para todos los jóvenes sí es posible aquí en El Salvador y suerte a todo el grupo que va a mostrar que viene a El Salvador al mundo. Y para mí fue impresionante cuando me di cuenta que el comité unánimemente había visto el talento de toda la banda y pues la aprobaron para que esté en el grandioso desfile de las Rosas el 1 de enero del 2020. Son más de 200 niños y jóvenes de 25 instituciones educativas públicas de diferentes partes del país los que conforman este grupo de talentos salvadoreños que viajarán a Pasadena, California, a representar a El Salvador en el 2020. Los miembros que apoyan la banda esperan poder enviarlos por avión en esta ocasión ya que los viajes anteriores se hicieron vía terrestre. Y los miles de inmigrantes hondureños que emprendieron su camino hacia Estados Unidos han cumplido ya más de ocho días en su ruta al sueño americano. La caravana de inmigrantes a la que ahora ya se han sumado salvadoreños y guatemaltecos pasó la noche del domingo en Tapachula y sigue su camino hacia la frontera entre México y Estados Unidos a pesar de las advertencias de Donald Trump de que no podrán ingresar a territorio estadounidense. Según cifras de la ONU son ya más de 7.000 personas las que avanzan en las carreteras mexicanas de las cuales este lunes se confirmó el fallecimiento de un joven en territorio azteca en el trayecto entre Tapachula y Huitzla al caer de un trailer. Aún no se ha identificado al fallecido y tampoco se ha verificado su nacionalidad. Y nos quedamos en México pues este lunes el Centro Nacional de Huracanes no le ha dado buenas noticias ya que el huracán Huila que avanza por el océano pacífico en dirección hacia territorio azteca ha alcanzado la categoría 4 y ya se considera potencialmente catastrófico. La tarde de este lunes Huila se encontraba a unos 215 kilómetros de la localidad costera de Cabo Corrientes y aunque había bajado de categoría 5 a 4 se espera que toque tierra en los próximos dos días con mucha fuerza destructiva. El gobierno mexicano ha tomado distintas medidas de prevención entre ellas la de emitir una alerta de huracán desde San Blas hasta Mazatlán. Bueno, esperemos que la caravana de inmigrantes tomen también las medidas de seguridad pertinentes ya que esta emergencia endurecerá su camino hacia la frontera con Estados Unidos. Gracias por sintonizarnos vía Facebook Live. Puede continuar informándose en las diferentes plataformas de Grupo LPG. Nos encontramos mañana.